Los diagramas de flujo que estamos desarrollando específicamente es para poder establecer lógicas para el tratamiento de la programación. Vamos a desarrollar un diagrama de flujo que permita mostrar el sueldo promedio de un grupo de empleados. Es un diagrama completamente sencillo. Vamos a ir al símbolo de salida y acá vamos a poner lo siguiente. Leer el número de empleados. Le ponemos entre comillas leer el número de empleados. Cerramos comillas y aceptar. Luego vamos a ir al símbolo de lectura. Lo ponemos y ahí la variable que representa al número de empleados, que es n. Siguiendo vamos a hacer la lectura de la suma de los sueldos. Entre comillas leer suma inicial de sueldos. De los sueldos. Ponemos doble espacio. Cerramos comillita, coma. N, coma. Entre comillita empleados. Cierro comillas. Cierro comillas. Aceptamos. Ponemos el símbolo de entrada. Y la variable sería suma. aceptamos y ahí ingresamos a un ciclo donde vamos a declarar una variable y que va desde 1 hasta el número de empleados que es n aceptar y luego vamos a ingresar el primer sueldo en este caso sueldo del empleado entre comillas cerramos comillas coma y le ponemos la variable que habíamos declarado para el número de empleados que es la I, que es el contador aceptamos poner la variable que representa al sueldo del empleado que sería ese sueldo del empleado aceptamos luego nos vamos a esta variable que es la asignación y en la asignación ponemos suma es igual a suma que inicialmente es declarada como 0 más ese aceptar luego según la cantidad de empleados va a ir pidiendo los sueldos y los va a ir acumulando en la suma inicialmente esta suma tiene que ser 0 tiene que ser 0 y esta va a ser la suma que vamos a ingresar que es la de acá aceptamos una vez que ha terminado el ciclo nosotros vamos a poner el promedio con la asignación ponemos prom que es de promedio es igual a la suma entre N aceptamos ya tenemos el promedio y ahora lo vamos a visualizar en la salida aquí vamos a poner lo siguiente entre comillitas sueldo promedio de los empleados es le ponemos un doble espacio cierro comillitas coma pro coma abro comillitas espacio 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 soles cierro comillitas aceptar y con ello hemos terminado ya el diagrama lo vamos a probar leer el número de empleados continuamos vamos a poner 3 leer la suma inicial de los tres empleados la suma inicial es cero sueldo del primer empleado le vamos a poner 2 mil sueldo del empleados sueldo del empleado 2 le vamos a poner 1 mil y el empleado 3 le vamos a poner 3 mil continuamos y nos sale el sueldo promedio de los empleados es 2 mil soles 2 mil más mil más 3 mil serían 6 mil 6 mil entre 3 es 2 mil soles continuar y hemos terminado la ejecución con normalidad y y y y y y y